hola hola queridos amigos de spanish for you amigo estamos una vez más en un nuevo vídeo acerca de saludos y cortesía y vamos a empezar la segunda unidad de este libro de anaya vocabulario niveles a 1 y a 2 bueno vamos a hacer estos saludos nuevamente los saludos son hola buenos días hola buenos días buenas noches si es que decimos chao decimos adiós muy bien si es que nos vemos con alguna persona decimos mucho gusto encantado de conocerle pero si esto es una chica por ejemplo eres una señorita eres una señora a mucho gusto encantada de conocerle y bueno normalmente se da un beso las chicas las mujeres se da un beso en diferentes partes por ejemplo en argentina se dan besos en la mejilla entre hombres se dan la mano normalmente en otros países y se dan un abrazo pero todavía depende de la persona lógicamente bueno pero normalmente es así son los saludos no son personas muy abiertas muy alegres y bueno así vamos a ir analizándolo bueno las frases útiles que siempre ahora nosotros tenemos que memorizar nos dice hola buenas tardes en qué puedo ayudarle hasta mañana que descanses encantado de conocerte cómo estás bien gracias y usted bueno son las frases importantes que tenemos que memorizar y bueno vamos a ver un adelanto también lo que vamos a ver en los ejercicios para ello que hay algún diálogo diálogo muy importante víctor paco y leonor bueno voy a hacer todos los papeles aquí aunque leonor bueno es una mujer pero no vamos a hacer una voz de mujer así que bueno ponga atención igual de igual forma víctor buenos días paco cómo está usted muy bien gracias mire le presento a leonor hoy empieza a trabajar con nosotros tanto gusto encantado de conocerla igualmente perdón que el gusto es mío a disculpes que estoy un poco sordo por favor víctor podría usted mostrarle a leonor nuestra oficina con mucho gusto muchas gracias de nada acompañe me leonor adiós paco adiós bueno pues puedes ir memorizando otra vez este diálogo que es muy práctico y muy útil bueno espero que te haya gustado este vídeo por favor si es que tienes algún comentario o algún este bueno alguna sugerencia alguna recomendación por favor puedes hacerlo vamos a estar encantados de escuchar tus sugerencias estamos en contacto y si es que te gusta este vídeo pon like y si es que quieres suscribirte a nuestra comunidad por favor suscríbete a nuestro canal gracias adiós